Bueno, primero para Juan. Juan, buenos días. Si algo me gusta del partido, hay muchas cosas que me gusta, pero si algo me gusta del partido sobre todo es el comportamiento del equipo, como si llevarais 20 años jugando juntos, además me da la sensación de que hubo una tranquilidad, sobre todo el último cuarto, que se podía poner apretado, que ellos, lo había dicho David, se jugaba en la vida, y supisteis vosotros también manejar esas sensaciones del rival. Sí, creo que nos habíamos sacado de presión de encima luego del partido contra Vascones, así que todos sabíamos que a partir de ahí, todos para adelante, debemos estar unidos, juntos, y que no hay que dejarnos que nos tiren abajo. Siendo visitantes, ellos locales, y ellos jugándose todo, podría pasar que regalte la situación, pero supimos estar todos juntos. Y ahora el reto es más importante, ¿no? Para el hijo que va a jugar el playoff, uno de los mejores equipos de la categoría. Sí, es algo que nos motiva a ganarles, porque ahí de visita casi se nos dio, por momentos estuvimos arriba, y también sabemos que es el partido que nos puede meter en playoff, así que estamos motivados con eso. ¿Estás de acuerdo con la gestión, sobre todo del último cuarto de Salamanca? Sí, es una cosa que hablábamos, sobre todo que hablábamos del descanso. Nosotros creo que estábamos haciendo un juego de baloncesto, pero durante el año hemos hecho un juego de baloncesto, pero para ellos era una auténtica final, era un equipo muy físico, y no podíamos entrar en su estado mental, en su estado de depresión, en ese desquiz, incluso que por momentos ellos estuvieron, nosotros no podíamos entrar, porque no es nuestro juego, nuestra forma de ser, y insistimos mucho en eso, en el descanso, que no estábamos siendo capaces de romper el partido, porque no estábamos terminando de ser fieles a nosotros en algunas situaciones, que en cuanto lo fuéramos, y sobre todo si lo fuéramos, capaces de mantener la tranquilidad, que es lo que los chicos hicieron de forma extensional en la segunda parte, sobre todo es sacar más la que nos iba a dar la victoria como si fuera. ¿Y con Clavijo? ¿Mismas filosofía, mismos parámetros de juego? Sí, yo creo que Clavijo es una de, bueno, es el segundo equipo por mérito propio, es una plantilla mecha para subir, con unos jugadores de altísimo nivel, pero nosotros en casa tenemos que ser fuertes, es un equipo que, pese a que siempre nos ha superado, por supuesto, nunca ha ganado la herida Valentín, quizás sea este año la plantilla más fuerte que han tenido en estos cuatro años, pero aquí no sabemos lo que es ganar, nos gustaría que siga siendo así, y sobre todo nosotros siendo fieles a nuestra filosofía, lo hemos demostrado el otro día, el lunes en el postpartido, les felicitamos Fernando y yo al equipo, porque creo que han hecho lo más difícil, y además eso lo han hecho ellos, no nosotros, que sobreponerse y no dejar de trabajar cuando no ganas, cuando estás casi dos meses sin ganar, y ahora que volvamos a estar en un momento de confianza mejor, hay que mantener esa filosofía e intentar sacar un partido, que sabemos que es muy complicado apoyándonos en el público, y si no nos acabamos ellos trabajando, que seguimos teniendo tres balas más. ¿Es liberador, no era, considero yo que tampoco era el objetivo, pero es liberador ver que ya el descenso directo ya está fuera del alcance? Sí, será del todo cuando la permanencia sea matemática al final es el primer objetivo, siempre que tenemos el primero en el club, aunque nosotros queremos jugar el doce, lo hemos dicho desde el principio de temporada, y lo mantenemos y siempre, pues eso, y paso a paso ir viendo que la generalidad está un poquito más lejos, que tenemos un poquito más de colcho, aunque el descenso directo ya es matemático, falta de cuatro jornadas, pues sí que, aunque no sea el objetivo memorial nuestro, en el día a día sí que te libera un poquito, sí. Se preocupa, ya hace unos días y estamos deseando que acabara la temporada, ¿ahora estás deseando que se alarguen dos o tres guardadas más? Bueno, siempre, nosotros siempre hemos dicho desde el principio que queríamos jugar playoff, o sea, es un reto ambicioso viendo sobre todo los presupuestos del resto y las plantillas y las incorporaciones que ha hecho el resto, pero os lo llevamos diciendo desde el día cero, y hay momentos mejores y peores en lo deportivo y en lo personal, pero los objetivos de primera medida del grupo es jugar playoff y lo tenemos cerca, no está hecho para nada, lo tenemos cerca y vamos a ir a muerte a por ello. ¿Qué te ha cambiado en el equipo? A parte de que grane. Tener gente para entrenar, nosotros ahí son muy pesados, pero cuando entrenábamos con siete, cuando nos tenía que llegar a tore, cuando, o sea, eso es muy difícil, o sea, los chicos lo que digo nunca perdieron la cara y precisamente por eso ahora no sirve la paz de recuperarnos y en ese sentido yo tengo la sensación al revés de que la temporada se nos puede llegar a hacer corta, porque llevamos un poquito tiempo entrenando otra vez de verdad, o sea, todavía no estamos en el mejor momento al que creo que vamos a alcanzar, espero que lo alcancemos antes del final de temporada, aunque suponga que una clasificación para los playoff y tengamos por lo menos dos semanas más para mostrarlo, pero el equipo ahora está entrenando, hay días mejores, días peores como todo, pero estamos entrenando con 10, 11 jugadores, entrenando, y eso para nosotros es básico, no tenemos el talento suficiente ni jugadores ni técnicos como para ser capaces de ganar sin trabajar el día a día. Y mentalmente es más fuerte. Es que yo creo que el equipo nunca perdieron la cara, creo que es una de las mayores fortalezas de este grupo, que perdíamos y la gente trabajaba. Está claro que hay partidos, yo lo sé, siempre como, ojo por ejemplo el de la roda, porque, pese a yo no estar, obviamente lo he analizado mucho y más desde fuera, y creo que el equipo hizo exactamente lo que tenía que hacer, y no lo ganas, y ahí creo que no lo ganas porque veníamos de no ganar, no lo ganas, vayas un tiro libre para una prórroga, pierdes una ventaja, el equipo, uno de los equipos con peores tiros de tres de la competición, te mete tres seguidos, un jugador que lleva un 17% en tiros de tres, te mete el triple empatada, te mete en una castaña a tabla en el último segundo, en la segunda prórroga, y es que estás de no ganar, y eso sí que son las dinámicas, eso puede ayudar, y ahora yo creo que vamos a estar en un momento un poquito más dulce, pero yo creo que mentalmente, sobre todo en el día a día, el equipo nunca ha dejado a la cara, es una de las identidades nuestras. Gracias.